De los pocos negocios que todavía algo tiene en Temuco. Con paraguas en mano fueron varios los que llegaron desde temprano, pero pocos los que alcanzaron. Están vendiendo 10 bolsas por persona. Solamente está 10 bolsas, así que vamos a ver cuánto nos aguanta. Me queda, pero me queda muy poquito. Lo mismo se repitió en Concepción, luego de confirmarse una importante baja en la producción a nivel nacional. Partimos con 100 toneladas mensuales, hoy estamos en 1.200 toneladas. Entonces, y el mercado sigue pidiendo. La capacidad instalada en Chile es el doble a la demanda esperada. Ya esperábamos cerca de 200.000, 220.000 toneladas de venta al año y hay una capacidad cercana a las 400.000. O sea, los fierros estamos preparados. Pero ¿qué pasó? La materia prima es la que escaseó. Se trata del tercer quiebre de stock en los 16 años que lleva la industria presente en el país, una que cada vez suma nuevos clientes, como es el caso de Cristóbal. Nos quedaba, habíamos comprado hace un ratito, así que tuvimos suerte, porque igual yo quería ir a comprar un poquito más y no pillé en ninguna parte. El tema ahora es qué pasará cuando los sacos que aún guarda se terminen. Misma duda que tiene a muchos buscando nuevas formas de calefaccionar sus casas. Yo creo que la parafina está cara, pero creo que es una de las alternativas. Tengo otra forma, un calefactor eléctrico, pero consume mucho. Leña con la estufa normal. Según cifras del Ministerio del Medio Ambiente, solo en la Araucanía el Pellet concentra un 73% de las adjudicaciones del programa de recambio de calefactores. Luego sigue la parafina con un 11% y la leña con poco más de un 9%. Tres de las alternativas que continúan siendo las más económicas en el mercado y cuyo consumo bordea los 200 pesos por hora. ¿Cuál es la mejor opción? Esto depende de varios factores. El principal, ¿no es cierto?, es la aislación dentro de la vivienda. Mayor aislación, menor consumo de combustible, por lo tanto, menores costos. Por otro lado, también tenemos que considerar los metros cuadrados que tenemos que calefaccionar. Una de las principales motivaciones sería la restricción que rige durante los días de mayor contaminación. Sin embargo, a raíz de la escasez, hay familias que prefieren no cambiarse aún. Igual son complicadas porque son con corriente. En caso de que se corta la luz, no va a tener calefacción. Y lo otro, lo complejo, que es el tema del pellet. Porque hay un tiempo en que es escaso y hay que andar buscando. Y si no encuentras pellet, ¿cómo te vas a calefaccionar? La incertidumbre se mantendrá al menos por algunas semanas más, por lo que llaman a no acaparar y a denunciar la posible especulación de precios. La producción no ha parado. Es muy importante porque la gente piensa, oye, no, se acabó el pellet. No, hay una baja producción. Se están haciendo las gestiones para que aumentemos la producción de aquí a tres semanas. Si consideran que hay algún sobreprecio o abuso, los llamamos a denunciarlo a la Fiscalía Nacional Económica. En los próximos días entrarán en operación dos nuevas plantas, con las que aumentarán al máximo la capacidad para intentar suplir la gran demanda y la que tiene asientos, haciendo largas filas, incluso bajo la lluvia, para intentar comprar al menos un saco.